Hola chicos y bienvenidos de nuevo, estamos en Euro Truck Simulator 2 por si no se había notado y hoy os traigo un vídeo cargado de novedades, ya sé que es lo que siempre habituo a decir pero es que es verdad, si no, no haría otro vídeo y una de ellas, aunque no sea la protagonista, la mayor protagonista de hoy, la tenéis delante es este magnífico Volvo F10 que ha gustado mucho en general a la comunidad se ha llevado muy buenas críticas por lo que he leído y de ahí que me haya animado a probarlo, ya que estamos ante un modelo de stats para variar en el que, como ya podemos imaginar, pues encontraremos muchísimos, muchísimos detalles interesantes y de ahí que me haya animado a traeroslo hoy para aprovechar ya de paso y traeros otras tantas novedades me gustaría que os fijarais, estamos en un amanecer, en un área de descanso pero como ya habéis podido deducir, el protagonista de hoy va a ser el mapa mapa llamado Promods, que por si no os suena, ya probamos hace un tiempillo y es que ahora mismo, como veis, nos encontramos cerca de Kiel, en la zona danesa en esta frontera con Dinamarca, donde nos vamos a dirigir hacia el norte norte que aún no hemos tocado en Euro Truck Simulator excepto cuando probamos la primera versión de los mapas de Promods que como ya sabéis, se centraban en esta zona escandinava y un par de ciudades finlandesas que podríamos visitar cargadas de detalles pues no solo eso, sino que hoy os traigo la última versión, la 1.52 que además de eso, si nos vamos hacia el sur, dejando a un lado, como no la fantástica DLC que presentamos en el anterior vídeo encontraremos que también se han dedicado a trabajar ya sobre zonas del norte de Francia donde encontramos ya tantas ciudades como Leabre, Cain o Nantes sin tener en cuenta, como no, Rennes o Le Mans la mítica Le Mans que ya hemos visitado con más de un simulador de carreras el asunto es que hoy os quería traer este mapa como algo especial porque es uno de los mapas probablemente que mejores críticas ha recibido en lo que a la comunidad se refiere especialmente teniendo en cuenta la cantidad de detalles que podemos encontrar en ellos y lo bien modeladas que están sus carreteras el cuidado con el que de verdad han intentado simular teniendo en cuenta muchísimos aspectos reales de los mapas pues en sus ambientes, vamos a decir así que dejando a un lado el mapa, como veis estamos cerca de Cain nos dirigimos a una ciudad muy muy al norte acá por Noruega dejando Oslo y yendo a lo que parece ser Honfoss no conozco esa ciudad evidentemente pero vamos, vamos a explorar estas carreteras como veis con el mod de Winteredit en su versión 3.5 no he probado aún las de Iceman y es que me gustaría hoy, por qué no quizá dar por finalizado el pack de vídeos que vamos a hacer con nieve aunque ya veré porque es una manera también de traeros diferentes iluminaciones irnos de nuevo a verano con toda esa vegetación y disfrutar también del mapa de Promods con un poquito más de vegetación un poquito más de colorido además de estos blanquecinos paisajes que hemos estado disfrutando las últimas veces el asunto es que hay unos cuantos mods que tengo pendientes por traeros así que de momento hoy vamos a probar este fantástico Volvo con este trailer que me gustaría enseñaros después hablaremos de otros tantos detalles veis también ahí otro trailer de STD Donivo SK que bueno imagino que será una empresa completamente real no sé si de la zona norte veis ahí las banderas pues nos encontramos ahora en la frontera con Escandinavia y este trailer que no lo habíamos traído antes así que antes que nada vamos a arrancar el motor después nos fijaremos en el interior unos sonidos completamente simulados para este camión además no tengáis ninguna duda en que han sido modelados para este camión en concreto por STAS y compañía bueno vamos a quitar el freno de estacionamiento vamos a salir y después nos fijaremos por qué no en el interior una vez hayamos salido y bueno evidentemente mientras salimos comentar que no he tenido ninguna duda en que había que estrenar este Promods mientras vemos aquí la señal de Dinamarca con el mod de nieve dado que bueno que mejor sitio en toda Europa para tener paisajes nevados que la zona escandinava que a menudo pues tiene prácticamente a lo largo de todo el año este tipo de paisajes así que nada mientras vamos saliendo enseguida pondré la cámara interior vamos a ir un poquito a este motor y ahora sí nos vamos al interior mientras vemos una especie de atasco bastante serio en esa otra dirección y bueno vemos que estaba amaneciendo en el área de descanso he aprovechado a descansar y bueno como podéis imaginar pues este motor seguramente no será uno de los que más oigamos voy a dar las luces que se me había olvidado ya está y hablando del interior como veis ya vemos otras características que hemos encontrado en modelados anteriores como en aquel Kenworth chato que probamos hace no tanto y que como ya recordáis tenía también esa especie de GPS con ese planeta en este caso con otros detalles diferentes que nos marcaba la marcha en la que estamos conduciendo y no solo eso sino que también otros tantos detalles que desde aquí prácticamente no alcanzo a ver vemos que ya se nos ha metido un trailer delante voy a intentar acostumbrarme a esta caja de cambios que como veis he revolucionado bastante rápido porque estoy andando con una caja de cambios de 12 marchas en comparación con las últimas que habíamos probado aquellas de 10 marchas de los camiones americanos que me había empezado a acostumbrar a ellas ya y vemos esta magnífica iluminación de este amanecer como no con ese con ese realistic weather mod que ya hemos traído con anterioridad y otros tantos detalles que vamos a ver y que vienen cargados en este mapa de promods así que bueno por lo pronto ya estáis viendo ahí a la izquierda unas especies de obras con unos cuantos trabajadores oíamos también ese taladro y vamos a ir siguiendo a este trailer porque no mientras nos fijamos en este bonito paisaje ahora mismo con esta esplanada llena de nieve y bueno como he dicho antes de ponernos a hablar de otros tantos mods es curioso porque ya vinimos con la versión de promods en su versión 1.0 cuando solamente habían añadido algunas ciudades escandinavas la mayoría que encontramos ahora como no y cuando aquello recordaba perfectamente yo que encontrábamos más que nada desplanadas con no tantos detalles muy muy grandes parecidas a las que encontrábamos en el en el TSM el punto fuerte del TSM como no era su gran cantidad de ciudades con las que como ya sabéis nos fuimos hasta España hace no mucho y eso hizo que a mi personalmente me me produjera un mayor atractivo vamos a decir en lo que a poder visitar mayor parte de Europa pueda referirse el asunto es que a estas alturas ya promods lleva una gran cantidad de detalles en estas ciudades en estos paisajes y no solo eso sino que una vez indagamos en sus foros por los que vais a poder visitar y que os voy a dejar aquí linkados para que accedáis a sus mods vamos a poder darnos cuenta de que el trabajo de estos modders está siendo más que increíble más que apreciable teniendo en cuenta todo el trabajo de feedback de jugadores que les hacen llegar muchísimas fotos sus propios modders intentan viajar a muchos de los lugares para tener en cuenta de verdad esos mapas y tener en cuenta las escalas entre ciudades y carreteras que se puedan llevar aquí podemos ver en el asfalto un montonazo de detalles las señales completamente realistas conforme cada una de las zonas y aquí tenemos uno de los puntos fuertes de este mapa como son las las intersecciones todas las intersecciones llenas de señalizaciones que nos pueden llevar a un lugar o a otro algo que no solemos ver en mapas reales de Eurotrack Simulator es algo que a mi me gusta un montonazo y que ahora con el GPS no se nos hace difícil pero una vez estemos conduciendo sin GPS yo creo que es uno de los mapas más interesantes y más realistas en lo que a la señalización se pueda referir tener que fijarnos realmente en las señales para saber donde vamos y que que carril coger es algo muy muy importante y especialmente con estos mapas dejando a un lado eso como no las texturas del asfalto que estáis que podéis ver ya son evidentemente las texturas que encontramos en el mapa del Winter Edit que las cambia por completo junto con toda la nieve los árboles todos esos detalles que estamos viendo ahora mismo y dejando a un lado ya esos esos asuntos me gustaría hablaros de de otros pequeños mods que tengo instalados seguramente uno de ellos lo podáis comprobar vosotros mismos conforme lleguemos a un peaje a una gasolinera porque en el área de Escanso ni siquiera lo he comentado pero vais a poder verlo sin ningún problema en cuanto lleguemos a un peaje que estoy seguro que tendremos que pasar para pasar a Noruega especialmente o incluso cuando lleguemos a los puertos porque vamos a tener que pasar en el puerto no sé si era el de Alborg para pasar a Noruega y poder llegar a nuestro destino que tampoco he calculado el tiempo que nos va a llevar espero que el vídeo tampoco se nos alargue mucho pero no aseguro nada a decir verdad así que ya veremos cómo se nos da el asunto así que de mientras deciros Promotes a estas alturas con esta versión 1.52 dispone de las he contado más o menos solamente en la zona escandinava de unas 23 ciudades especialmente divididas en Noruega y en Suecia dado que como ya habéis visto al principio del mapa encontrábamos Finlandia un tanto apartado con un par de ciudades que no sé si son Turku y imagino la capital Helsinki que seguramente estará y dejando hablado de eso no se han centrado de momento mucho más en Finlandia el asunto es que además de eso como habéis podido ver y como os he comentado se han ido ya a Francia y creo que cuando hablamos de la versión 1.0 ya comentamos que Promotes tiene la gran el gran punto fuerte de enseñarnos en sus forums como están trabajando sobre todos los ambientes de Europa a pesar de que quizá en comparación con el TSM veamos en un principio que solamente disponemos de ciudades nórdicas y de ahora una mínima parte del norte de Francia no es así en lo que al trabajo se refiere porque sus modders que no son muchos están trabajando muy seriamente sobre zonas ahora mismo francesas y no solo eso sino también españolas ya que en sus forums os podéis registrar en los blogs para preguntarles acerca de su trabajo y podréis ver como yo mismo he hecho que están trabajando muy muy duro sobre ahora mismo el norte de Francia que pronto conectarán con una de las carreteras que va por el norte por Bayona para pasar de Francia al País Vasco en este caso a España donde la primera ciudad que ya tienen simulada y esto es una verdadera sorpresa para mí dado que soy del País Vasco es Bilbao y no solo eso sino que la están haciendo con muchísimo cariño intentando simular algunas de las carreteras de las circunvalaciones que hay alrededor de la ciudad y ya hemos visto algunas fotos que tienen colgadas en sus posts de esos forums haciendo referencia a España y es increíble como están haciendo un gran esfuerzo en intentar simular tanto la A8 que luego cogerá en dirección a Burgos a Madrid y otras tantas ciudades que ya tienen en mente de momento se están centrando en el norte en ese País Vasco mientras creo que voy a tener que andar con cuidado en esta carretera parece que tenemos una zona de obras sí vamos a ir frenando con cuidado vemos que efectivamente aquí hay un estrechamiento de vía a un solo carril bueno estas son las sorpresas que me gustan y mucho en este tipo de de mapas y son el hecho de encontrar carreteras en obras que nos sorprendan un poquito y que hagan de de nuestra conducción un poquito más original y diferente en cada trayecto y bueno como os decía el País Vasco va a parecer seguramente ser el primer protagonista de la conexión con España evidentemente dado que estamos al norte y y bueno por suerte por suerte ya os puedo asegurar que la ciudad de Bilbao ya está muy pero que muy bien hecha no han añadido aún evidentemente edificios ya que necesitan sus modelados tanto de pues por qué no el estadio de fútbol el nuevo San Mamés la torre de Iberdrola o el Guggenheim de Bilbao que ya les he propuesto y ya les he pasado yo mismo unas cuantas fotos para que por su parte intenten centrarse intenten por qué no procurar modelar si es que tienen el tiempo necesario estos edificios para para tener una inmersión en la ciudad ya completamente increíble y es que la simulación de las ciudades en este mapa está muy cuidada más que en el TSM donde a menudo como ya sabéis el callejeo era uno de sus de sus mayores características el hecho de tener que andar y callejear por muchas más calles de las que los mapas de SCS nos tienen acostumbrados y eso era una de las cosas que se agradecía ahora no sólo eso sino que además encontraremos muchísimas más calles edificios muy cuidados zonas peatonales muchos detalles que como en TSM nos metían más de lleno en una ciudad y yo creo que eso también hace que sea uno de los mapas más queridos además vemos detalles como estas obras ahora mismo cargadas de muchísimos muchísimos detalles raro que no veamos obreros si aquí mismo tenemos uno a la derecha trabajando con ese taladro mecánico en un puente que no sólo eso sino que seguramente además será un puente que en la realidad se esté construyendo vemos como el tráfico está completamente desviado y toda la vía izquierda de la autopista está desviada por este lado derecho aquí veíamos justamente la desviación y veamos si podemos acelerar ahora ya sí volviendo a la normalidad mientras vemos unos cuantos animales a la derecha en esas campas nevadas evidentemente como podéis imaginar estos animales se agradecerán más cuando estemos conduciendo en verano ahora tanta tanta fauna en invierno quizá choque un poquito pero tranquilos evidentemente es porque estos mods están hechos para conducir en verano primavera como ya podéis imaginar mucha más vegetación bueno vemos como tira ese volvo de toda su caballería volvo moderno contra volvo viejo bueno pues nada vamos a meternos detrás de él ya que parece que se ha cabreado y no le ha gustado que le adelantáramos estamos dejando un poblado a la izquierda hemos llegado a ver esas casitas y esa iglesia esa torre de la iglesia perfectamente mientras vemos aquí señalizada otra área de descanso parece ser otra área de descanso hay áreas que además no están marcadas en el mapa es curioso pero luego sí que las vamos explorando y las iremos encontrando vemos estos muros para aislarnos del ruido algo realista muy muy realista y que no vemos ni mucho menos en mapas como los de tsm vamos a adelantar a este volvo ya ya vamos a devolver la tostada mientras vemos con esa pintada el pack de pintadas de jccat como no y no sé si voy a ser capaz de adelantarle porque vemos que aquí acelera de nuevo el tráfico no efectivamente vuelve a acelerar el volvo mientras vemos aquí ya señalizaciones que nos llevan a alborg ciudad donde recuerdo que creo al menos tenemos que coger el ferry así que vamos a meternos a alborg por tanto siguiendo además al volvo curiosamente vamos a entrar con cuidado aunque no vemos que ah es curioso me he colado parece que nos dicen que podemos entrar también por la parte derecha pues vamos a entrar no no vamos a seguir recto no voy a es curioso porque entonces como veis el gps nos está diciendo que podemos ir por dos zonas diferentes me parece ver nos dice nos ha dicho que nos desviemos a la derecha y nos dice que podemos coger a la izquierda donde nos acabamos de saltar la entrada y también podemos seguir recto por lo que veo o sea que bueno parece que hemos entrado para nada nos dicen además que ya hemos visitado alborg pues nada estamos dejando la ciudad por tanto a la izquierda y parece que tenemos que seguir recto vale esto es curioso nunca me había pasado esto de que el gps no me mande por una entrada y luego me me diga seguir recto es gracioso mientras vemos bueno no quiero saber todos los edificios que estamos dejando a la izquierda o porque no vamos a poner ahora la cámara de fuera y si efectivamente ahí veis todo el paisaje parece que nos acercamos a unos túneles además zona que parece estar en obras ahora mismo voy a poner la cámara interior no me vaya a ir de lleno contra el túnel vamos a meternos a la derecha parece que por aquí no hay mucho tráfico cogemos velocidad en esta bajada ni siquiera me fijo en la señalización porque bueno confío más que nada en el gps pero si que vemos aquí que nos dicen me pareció leer Norge no conozco mucho estas ciudades pero si se que me tengo que meter a la izquierda y ahí parecía haber una señalización de lo que supongo será un puerto bueno sea lo que sea hemos pasado Alborg de largo estamos de nuevo en la carretera yo pensaba que veníamos a Alborg a algún puerto quizá ni siquiera tenga puerto porque yo en geografía soy nulo como ya habituo a avisar y bueno estamos de nuevo en la autopista parece que vuelve a haber tráfico con normalidad veamos si podemos coger los 90 kilómetros hora con comodidad y es que este Volvo hablando del camión un poquito un F10 de hace muchísimos años como he dicho no tengo mucha idea acerca de sus características pero anda en torno a los 450 caballos creo algo más que suficiente para llevar este trailer del que tendremos que hablar también un poquito más tarde ya que nos hemos centrado en el mapa como gran protagonista de este vídeo de momento y por qué no hablaros un poco del camión no del camión sino de su interior que prácticamente no os he dejado ver vamos a intentar mientras yo intento mirar hacia adelante ver todos esos detalles veis esa botella de Pepsi como no ese mapa en la zona central del salpicadero con el GPS esas banderillas muy típicas de camiones holandeses y esa radio antigua en la zona en la zona central una radio muy pero que muy antigua que bueno vienen a juego con los años que tiene el camión este modelo del camión que por si no os habéis fijado además de esas esa especie de no sé cómo llamarlo parasoles que se pueden bajar en la zona central de la luna tanto en la zona central como en las lunas laterales además de eso no sé si os habéis fijado no sé si lo hemos llegado a ver en el inicio del vídeo también tenemos una acompañante que tenemos detrás en la cama del camión que tenemos evidentemente justamente en la zona trasera vemos ese ferry que se ha cargado a nuestra derecha por lo que parece que sí que efectivamente esa señal nos llevaba a un puerto de lo que seguramente era un pequeño poblado costero como vemos en estas casas que vamos a dejar a la izquierda y efectivamente parece que estamos ya cerca del ferry y bueno como he dicho tenemos una acompañante una mujer que está sentada en la cama que tenemos justamente detrás nuestro de este Volvo y que no solo eso sino que tiene la típica animación no animación sino un par de posiciones en las que podremos encontrarla ya sea por un lado completamente tumbada en la cama cuando estamos viajando es decir cuando tenemos el camión arrancado y luego otra posición no sé si ahora os la voy a poder enseñar si ahí la tenéis ahora mismo está dormida esa mujer completamente rubia más que rubia casi me atrevería a decir albina que mientras estamos viajando es decir mientras tenemos el contacto activado y el motor arrancado está tumbada y cuando paramos el motor vais a poder verlo ahora además porque creo que voy a tener que pararlo para coger el ferry así que vamos a aprovechar la circunstancia no sé por dónde tengo que ir no sé si es por aquí vale vamos a parar voy a poner la cámara la cámara exterior porque creo que sí efectivamente aquí tenemos un parking donde poder descansar pero no es aquí donde vamos nos dirigimos al ferry parece que la entrada al ferry está justamente por detrás así que vamos a echar marcha atrás y nos dirigimos al ferry que creo que va a estar por aquí a la izquierda mientras veíamos todos esos camiones aparcados con esas skins del pack de trailers de Baarduar que como podéis imaginar tenemos en su última versión eso no ha cambiado nada creo que podemos ver un barco cargero ahí al fondo y vemos si podemos subir al ferry sin gran problema vemos que está bastante bastante cargado de vehículos ya y ahora sí ahora en el ferry tengo que aprovechar para comentar una de las novedades que vais a ver ahora mismo no sé si os estáis fijando pero como podéis ver no tenemos ningún símbolo de cercanía donde marcar que podemos coger el ferry pero fijaros en el suelo esa marca roja esa X roja que tenéis ahora mismo ahí voy a parar para que la veáis la veis ahora mismo ahí delante vale pues esa marca roja es otra de las protagonistas de hoy uno de los mods como novedad que he traído en este vídeo y que seguramente podáis ver en próximos vídeos ahora mismo vamos a hablar de ella de momento vamos a parar el motor aquí mismamente quito luces pongo el freno de estacionamiento paro el motor vamos a aprovechar ahora que se han apagado todas las luces a ver como se encuentra aquí la tenéis a nuestra no me atrevo a decir mujer quizá será una simple mujer de señorita de compañía ya me entendéis con ese fondo increíble del camión que tenemos al lado de la cama de la litera que ahora mismo se encuentra sentada esperando diciendo bueno que te vienes aquí atrás a dormir o que quieres hacer bueno el asunto es que vamos a darle a entrar porque no para coger el ferry y es que como ya habéis visto una vez nos hemos acercado a a ese a esa x esa marca roja en el suelo nos ha aparecido el menú habitual con el que podemos realizar cualquier acción pulsamos entrar y realizamos acciones en este caso como puede ser coger el ferry para dirigirnos al norte donde estamos ahora mismo así que nada vamos a arrancar de nuevo dejamos dormida como ya podéis comprobar a nuestra acompañante luces fuera quitamos el freno de estacionamiento y vamos a ir saliendo de este puerto digamos si la salida del ferry es calmada vemos que es prácticamente idéntica al anterior este tipo de puertos la verdad es que nunca nunca he estado en un ferry ni mucho menos con un camión pero vemos que la salida está en lo que parece ser justamente la costa completamente nevada vemos todas estas grúas algo muy parecido al puerto que hemos dejado atrás allá por Dinamarca imagino que ahora ya estamos en Noruega seguramente veamos alguna señal pronto estoy intentando fijarme un poquito en los detalles vemos aquí un parking no muy cargado esta vez de vehículos y bueno vayamos saliendo habitualmente cuando salíamos de un ferry o el tren mismo que probamos en uno de nuestros viajes estábamos acostumbrados a encontrarnos las vías inglesas las vías británicas donde teníamos que conducir por la izquierda en este caso al menos no tenemos que cambiar de vía algo que se agradece veamos si este BMW pasa y podemos salir en dirección a Oslo que como ya habéis podido comprobar ya nos han marcado que estamos visitando mientras se acaban de dar las luces tenemos aquí unas cuantas curvas que vamos a tener que pasar veamos si podemos pasarlas con cuidado menudo cuestón madre mía veamos si wow le va a costar le va a costar madre mía si le ha costado y tanto como que he calado el camión vale vamos a poner freno de estacionamiento porque este camión tan viejillo no está hecho para esto arrancamos el motor metemos primera ahora si nos dicen que tenemos el freno de estacionamiento activado ya lo se soltamos el freno con mucho cuidado en cuesta vale parece que ahora si hemos cogido tracción en primera porque como ya sabéis con esto de la de la transmisión manual tanto aquí como en la realidad se tiende a salir en tercera marcha normalmente si no estamos en ningún tipo de cuesta pero como veis ahora que he metido tercera le costaba al camión traccionar con todo este peso y eso que tenemos unos 450 caballos como ya os he dicho no me esperaba encontrarme esa cuesta para salir del ferry no me quiero imaginar con un largo Peterbilt seguramente hubiéramos tenido que asaltar la curva por completo ahí veíamos la señal de Dinamarca hacia el ferry mientras bueno ya parece que estamos en Noruega o Suecia en este caso Oslo donde vemos ya el GPS como nos marca que debemos de estar un poquito más cerca de nuestro objetivo así que veamos si podemos aclararnos un poco con el GPS parece que vamos a tener que coger de nuevo la autopista con este desvío a la derecha y ahora si ya estamos en en tierras escandinavas mapa puramente promods en este caso con este semáforo no me esperaba este semáforo aquí pues nada y no sé si voy a tener que aprovechar algún área de descanso para poder disfrutar de del día para para poder visualizar un poquito mejor el mapa mientras llegamos a nuestro objetivo hombre evidentemente de momento voy a intentar disfrutar de este mapa unos cuantos vídeos a mi también me ha me ha surtido gran interés por explorar todas estas ciudades con gran detalle y dejar de lado el TSM con el que ya hemos andado durante durante unos cuantos vídeos ya una temporada bastante larga y empezar a disfrutar ahora por qué no de este promods así que aunque hoy se nos haga la noche perdón seguramente tengamos muchos vídeos próximos con los que poder disfrutar de este mapa de promods así que mientras ahora ya estamos en tierras escandinavas dejando a un lado comentarios del mapa a no ser que encontremos algunas sorpresas que como no vayamos comentando vamos a procurar seguir las señalizaciones y hablar de otras cosas pendientes que tenía por un lado dejando el camión a un lado he dicho que os fijarais en el trailer y es que como ya podéis imaginar me estoy confundiendo a veces con las marchas porque no veo ni en qué marcha voy a pesar de que la tenemos ahí a la derecha no tiendo a fijarme a desviar tanto la mirada de la carretera aquí tenemos ya unas señalizaciones para empezar tenemos que coger este primer desvío hacia me ha parecido leer Genlo y otro nombre más bueno creo que es por aquí aunque ni siquiera yo estoy seguro lo puedo deducir por el GPS y porque efectivamente esta desviación es hacia la derecha vale parece que hemos cogido la buena y tenía que hablaros como he dicho ya de los trailers pues el asunto es que tengo unos cuantos packs ya os dije en anteriores vídeos que estoy combinando unos cuantos packs de trailers al mismo tiempo asegurándome de que todos ellos funcionan y efectivamente como ya sabéis la base de todo viene a estar dada por el pack de Barduar esa última versión que viene con muchos trailers especialmente cambiando las skins y añadiendo aquel otro Smith que como ya sabéis pudimos disfrutar en algún otro vídeo donde os presenté el pack al completo el asunto es que además de eso os he traído algún otro pack como novedad en este vídeo además de como no el pack de a ver esperad un momentito me fije en este en lo que parece ser un peaje wow no he visto nunca un peaje tan pequeñín y me gustaría que os fijaréis de nuevo en que no tenemos la marca donde pagar sino esa X roja en el asfalto que nos da la opción de nuevo de pagar en el peaje y bueno antes de hablar de los trailers igual os tenía que comentar ese mod ese mod tiene el nombre de no symbols y viene dado por un mod que teníamos hace tiempillo ya llamado creo que era symbol fix es decir corrección de símbolos que hacía que desaparecieran algunos de los símbolos en el en el mapa y que además de eso se sustituyeran por algún otro otro símbolo como en este caso es la X roja este X roja ha sido editado editada perdón por no sé si tengo por aquí apuntado el nombre si lo tengo este nombre cruel creo que es cruel 29 es el nombre del modder que nos ha traído editado por última vez este mod de símbolos que lo que hace como habéis podido ver es sustituir todos los marcadores donde nos podemos acercar con el camión para pulsar la entrada ya sea en un peaje como hemos hecho ahora para pagar ya sea en el ferry para viajar ya sea en cualquier fábrica en la que tengamos que hacer uso de esos símbolos para acceder al mercado de trailers ofrecidos por dicha empresa el asunto es que los sustituye todos y no solo eso sino que además ha añadido alguna novedad como puede ser hacer desaparecer también las marcas de aparcamiento que encontramos cuando llegamos a la empresa y que nos sirven de referencia para aparcar el trailer de una mejor manera así que evidentemente cuando lleguemos a nuestro objetivo que es mi objetivo de hoy cuando lleguemos a esta ciudad escandinava vamos a poder comprobar que funciona perfectamente y como no vamos a tener las referencias y veamos si soy capaz de verdad de aparcarlo porque lo único que vamos a tener como podéis imaginar es al igual que en los peajes y que nos ha pasado con el ferry esa X roja que nos dirá donde más o menos tenemos que situar el trailer y luego dependiendo de si es evidentemente un muelle en una empresa o de si tenemos otros trailers en los costados con los que guiarnos tendremos que procurar enfilarlo en esa X en paralelo con las demás cargas que estén aparcadas al lado hasta que consigamos meterlo en esas rayas imaginarias que ahora van a ser como podréis imaginar completamente invisibles es algo que yo creo que le añade un tanto de dificultad y un poquito de reto a esto del aparcamiento algo que ya he pedido y he propuesto a SCS software como una mejora posible en el juego una dificultad añadida en la que no tengamos ningún tipo de línea de ayuda y tengamos que aparcar los trailers de una manera más realista en los muelles no solo en paralelo a otros trailers sino tener que aparcarlo de verdad tanto con este tipo de trailer como los contenedores los profiliners o cualquier frigorífico tener que aparcarlos de verdad y meterlos al muelle como en la realidad se tiende a hacer hay fábricas en las que solo se aparcan los trailers fuera pero hay otras tantas en las que generalmente un camionero tiene que saber aparcar de verdad el trailer y enfilarlo en el muelle con total perfección algo que en este simulador aún no está hecho y que yo creo que es uno de los aspectos más importantes y probablemente más difíciles en lo que a la maniobrabilidad de un camionero se pueda referir así que como he dicho al menos de momento dejando a un lado esa posible mejora de este tipo de de desarrollos tenemos este mod llamado no symbols que podéis encontrar linkados en la sección de información que os dejo aquí debajo para descargar y que funciona perfectamente en esta versión 1.8.2.5 que seguramente nos añade un poquito de dificultad a esto de aparcar el trailer no sé ni siquiera a qué tipo de empresa nos dirigimos así que ya lo veremos qué tipo de empresa nos encontramos en esa ciudad ya que este promoz además al igual que TSM y de mayor manera incluso añade más empresas diferentes aparcamientos que nos podamos encontrar en muchísimas ciudades donde la maniobrabilidad se vea muy muy cambiada en lo que como no los cuatro modelos de empresas que podemos conocer en SCS se pueda referir bueno me he encontrado una rotonda de golpe aquí muy muy estrecha veamos cómo la podemos pasar parece que tenemos que seguir recto así que voy a intentar no comerme este coche vale y parece que la hemos pasado bien por ahora creo que vamos en octava marcha si veo bien y ahora tenemos que coger este desvío a la derecha menos mal que llevo el gps porque madre mía para fijarme en estas señales y de noche creo que lo iba a tener bastante bastante difícil como ya os he dicho es uno de los puntos fuertes de este mapa y dejando a un lado ese mod que vamos a poder disfrutar ahora mismo en cuanto lleguemos a nuestro objetivo los trailers es algo que he dejado pendiente justamente en la conversación anterior y es que yo salto de un tema a otro como me da la gana ya me empezáis a conocer los suscriptores asiduos vamos a ir entrando a esta desviación donde parece que ya nos vamos a dirigir de lleno a nuestra ciudad objetivo así que vamos a empezar a ir despacito y de mientras disfrutar un poquito de todos estos edificios que podemos encontrar y bueno lo dicho el trailer que estáis viendo ahora no es parte de ninguno de esos trailers que ya hemos probado antes sino que es parte de un pack que os presento en este vídeo llamado trailer mod pack 2.5 hecho por satán ese famoso modder que nos trajo un montonazo de modelados de trailers con anterioridad ha hecho hace poquito ya un nuevo mod en el que podíamos encontrar un montonazo de trailers nuevos no nuevos algunos de ellos son sacados del pack de jaycecat y algunos nuevos que hacen de este juego un poquito más realista la mayoría son completamente individuales y stand alone mientras me estoy fijando en la fábrica que parece ser esta y bueno no sé yo creo que vamos a tener suerte no sé si llamarlo suerte porque como veis es una nave completamente vacía y efectivamente si es este nuestro objetivo y veis esa X roja de ahí yo ya la estoy viendo pues bueno el asunto es que vamos a tener que enfilar el trailer en esa X roja no sé si voy a ser capaz de verla desde los espejos pero vamos a intentar enfilarnos a ella desde el principio pensaba que íbamos a encontrar una empresa con un poquito más de ambiente más cargas vamos a decir con las que poder usar de referencia ya que wow como podéis imaginar no soy capaz de ver ni mucho menos la X desde aquí vamos a probar asomarnos no yo no soy capaz de verla así que bueno vamos a echar marcha atrás y veamos si más o menos enfilando el trailer con la fábrica podemos por qué no procurar dar con la X yo no sé dónde está ahora mismo sí parece ahora la estoy viendo justamente alumbrada y efectivamente wow parece que parece que la hemos aparcado bien no me lo puedo creer bueno pues nada vamos a ver voy a poner el freno de estacionamiento punto muerto y veamos cómo bueno pues parece que sí está bien enfilado el trailer así que aquí va a ser suficiente por hoy para terminar este viaje con este magnífico Volvo de noche ahora y así cargado de detalles tanto en el interior como en el exterior con ese panel de Globetrotter que como podéis ver se ilumina y este trailer de FedEx que es protagonista de este pack de trailers que además de traernos algunos vamos a decir algunas tauliner completamente cambiadas también nos trae packs de trailers de sobrepeso de heavy cargo vamos a llamarlo así con algunas de las maquinarias que podíamos encontrar en los packs de trailers de JZCat que ahora ya están muy avanzados y que como ya os dije no tiende a utilizar dado que se ven demasiadas cargas pesadas en el tráfico aquí al menos hemos traído algunas de ellas y seguramente vayamos probando muchas de ellas ya que voy a trabajar con este pack de momento utilizándolo por vamos a decir con completa compatibilidad con el pack de Barduar simplemente cargamos los trailers justamente después y junto con el de Barduar funcionan a la perfección con lo que hemos encontrado este trailer de FedEx que ya hemos podido aparcar así que aquí lo vamos a dejar de momento en este ProMods que hemos probado que hemos estrenado hoy y que seguramente será protagonista de muchos vídeos próximamente así que nada más por ahora chicos espero os haya gustado este magnífico Volvo F10 que voy a añadir a mi colección de camiones a mi empresa o compañía apagamos luces apagamos el motor y nos vemos en el próximo vídeo con más novedades ya sabéis cualquier duda tenéis aquí en la sección de comentarios no sé en el próximo vídeo si vamos a seguir con nieve no estoy seguro vamos a dejar la incertidumbre pero lo que estoy seguro es que vamos a venir con alguna que otra novedad que todavía tengo pendiente espero os haya gustado como he dicho y nos vemos en la próxima hasta la próxima ¡Gracias!